¿Qué diría Alejandro si supiera que José Luis está tan cerca, ¿no? ¿Dónde está Silencio? ¡Habla! ¡No quieres que te rompa la cara! ¿No estuviste en la marida, Antonio? ¿Sí? Ya, ya, ya tengo que irme, con permiso. Pero que no entiendes que en cuanto cruces el portón van a acabar contigo, déjame encontrar una forma de ayudarte. No, tengo que irme. Bueno, a ver, ¿qué es lo que quieres que te mate? ¡Tengo que irme! ¡Por favor, quítate! ¿Pudiste ver, Antonio? Lo van a sacar de la cárcel. Está muerto. No, 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 es cierto, no, es cierto, no, no. RLonidad aumenta, sí, mi amor. Tendió de escaparse y la policía le disparó. Ay, dime que no es cierto, Alejandro, dime que no es cierto. Por favor. Es que no puede ser, Alejandro, no, no puede ser. Ay, Maritana, por favor, no debes aclarar que le estás embarazada. Es mi culpa, Alejandro, debí haberle dicho que no se fuera, que todo era muy peligroso. ¿Por qué dices eso? Porque sí, porque debí haberle dicho que se quedara. No, 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 los dos le insistimos, pero él no quiso. Gracias por ver el video.